Nada será fácil después de un adiós Aunque digan que es mejor para los dos No es fácil, dejar de amar no es fácil De la noche a la mañana, lograrte borrar Nada será fácil después de un adiós Aunque digan que es mejor para los dos No es fácil, dejar de amar no es fácil De la noche a la mañana, lograrte borrar Buenos y malos momentos que juntos vivimos siguen presentes No sé si tú sientes lo que yo siento Me estoy muriendo lento, te necesito Cuantas noches enteras, le ruego Diosito Que te regrese conmigo Porque contigo está mi vida Mis sueños, mi calma y un bello futuro Pero solo estando contigo Porque sin ti la vida no tiene sentido Te lo aseguro que Todos los días, a cada minuto, segundo Y ahora te piento y sigo de necio Si me sigues amando, si en mí sigues pensando Con otro me estás olvidando Pero siento, tanto miedo De que diga que te quiere y solo te esté mintiendo Nunca en la vida vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Te llegué a amar Nada será fácil después de un adiós Aunque digan que es mejor para los dos No es fácil, dejar de amar no es fácil De la noche a la mañana, lograrte borrar Nada será fácil después de un adiós Aunque digan que es mejor para los dos No es fácil, dejar de amar no es fácil De la noche a la mañana, lograrte borrar Nada ha sido fácil desde que ya no estás Y yo cada día te amo más Sé que tú ya no vas a regresar Pero qué puedo hacer si no te puedo olvidar Donde quiera que camine me acuerdo de ti Donde quiera que voltee, tú estás ahí Esas ganas de vivir se fueron contigo Y he intentado todo para que regreses Pero no lo consigo Sé que te fallé, pero soy humano Cometo errores, dime qué puedo hacer Para que tú me perdones Sé que lo intentamos muchas veces Pero eso es lo de menos ¿Por qué no estamos juntos si en realidad nos amamos? Dime cómo le explico a mi corazón que ya no volverás Sigues caminando sin mirar atrás Y en cada paso me vas olvidando No puedo vivir tranquilo Tu recuerdo me tiene atado Desde que te fuiste de mi lado Nada ha sido fácil Vivir sin ti mujer no ha sido fácil Despertar y no verte aquí no ha sido fácil Aceptar que ya estás con otro no ha sido fácil Nada será fácil Después de un adiós Aunque digan que es mejor para los dos No es fácil Dejar de amar no es fácil De la noche a la mañana Lograrte borrar Nada será fácil Después de un adiós Aunque digan que es mejor para los dos No es fácil Dejar de amar no es fácil De la noche a la mañana Lograrte borrar ¡Gracias!